vamos a empezar con la mecánica del senkai o la puedes amar o la puedes odiar a muerte pero ya saben que esta mecánica lo que hace es mejorar nuestros personajes a un nivel superior sobre todo personajes antiguos en el juego estos pueden ser sobre todo los primeros personajes tanto este goku que fue el primer personaje en tener senkai awakening como otros ya que como ven se les representa con un halo dorado y también se les cambia el fondo pero bueno gente el senkai tiene otro significado diferente sobre todo en el anime ya que en el anime nos explican esto en la saga de los saiyans y en la saga de namek por vegeta este vegeta nos dice que el senkai es una habilidad exclusiva de los saiyajin esto para seguir subiendo sus poderes después de estar casi muertos o al límite ya saben muy heridos así que lo que pensamos nosotros es que el senkai es una mejora en dragon ball legends pero en realidad es una habilidad de los saiyans pero bueno si hablamos de ese estilo pues se supone que bills no podría tener un senkai cosa que es bastante lógico por el hecho de no ser un saiyan además de que ni los necesita pero es un dios de la destrucción no los necesita y pues por lo tanto cooler y todas estas gente no podría tener un senkai awakening quizás gohan tiene sentido ya que tiene sangre saiyan pero personajes que no sean saiyan no deberían tener esta habilidad mira incluso krillin puede hacer senkai así que bueno dentro de los términos del anime esto no debería haber pasado pero bueno es dragon ball legends y le colocaron este nombre que más está y que esto no tiene sentido pero bueno es un juego basado en un anime y evidentemente nada lo que ves aquí es real pero igual pues no tiene sentido ya que los personajes siempre pueden caminar en el aire sobre todo algunos vale se les nota bastante por ejemplo este picoro se le nota que camina en el aire bro no sé cómo hace eso pero está brutal bro enséñame pero bueno tenemos personajes que caminan en el aire cosa que está pues bueno yo supongo que es porque no hay lo que son ambientes en el suelo vale o sea literalmente todos los escenarios son en el aire así que supongo que esa es la excusa perfecta para decir que por eso están haciendo esas cosas no así que bueno pues aquí tenemos estos escenarios vale que todos son en el aire me gustaría que colocaran escenarios en lo que es en la tierra para que esto tuviera más sentido pero bueno como ven aquí vegueta también puede caminar en el aire es bastante potente el asunto incluso gohan puede caminar mucho tiempo en el aire o sea mira esto bro mira esto mira cómo lo hace bro mira 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 es brutal pero momento caminar ahí está así que bueno gente este es un puesto sin sentido pero igual a ver de eso se trata el vídeo así que bueno gente vamos con el siguiente top y bueno vamos con el siguiente top y bueno pues éste se trata básicamente de que estos combates deberían mínimo destruir el universo ya que estos combates de gran magnitud deberían destruir todo lo que es a su paso ¿no? así que bueno gente por ejemplo aquí tenemos a Bills y a Champa ya saben que esto en el anime nos dijeron que prácticamente si seguían combatiendo destruirían lo que es el universo y ya saben prácticamente eso pero como ven aquí pues prácticamente no pasa nada porque pues es un juego comprendo yo no creo que metan medidas tan drásticas por enfrentar a estos dos personajes pero en teoría esto no debería pasar ya saben que por ejemplo si estos combaten pues el universo se iría desintegrando lo mismo con Goku, Got y lo que es este Bills ya que si los enfrentamos en este juego pues prácticamente nada va a pasar incluso podemos ver a un Gogeta Super Saiyan 4 contra un Vegito Blue y estos como saben pues tienen un gran poder incluso pues no hacer nada en este así que bueno pues es un poco contradictorio en ese sentido pero pues es lo que hay incluso también podemos enfrentar a Broly y a Gogeta Blue pero estos no hacen algún efecto como en la película ya que pues bueno es un juego ya lo voy repitiendo mucho decir que también los únicos personajes que medio pueden destruir el ambiente sería lo que es este Broly y el Kid Buu LF ya que estos representan más o menos una destrucción mediana vale e incluso pues el Kid Buu si llega a destruir el planeta entero o es lo que nos hacen creer pero bueno aquí están los vídeos y bueno aquí tenemos a Broly como ven aquí pues es yo creo que el único personaje que en medio destruye alguna parte del escenario con su Ultimate como vemos aquí así que bueno aquí vemos que si destruye el escenario vale se da a entender que el medio lo destruye pero evidentemente no destruye nada o sea parece que sí pero es solo un efecto visual y pues el único personaje que yo creo que destruye el planeta entero o al menos hace una destrucción definitiva es este Kid Buu ya que bueno con su Ultimate lo podemos ver bastante claro ya que queda en el espacio dando a entender que el planeta en el que estaba o en el lugar donde estaba pues se destruyó por completo así que bueno vamos a irnos con este Kid Buu vamos a ver si logramos hacer el LF porque no sé si lo logra hacer porque ya saben que debe tener poca vida así que ok vamos a darle aquí vale yo creo que con esto basta y como vemos aquí es el único personaje que se va a entender que hace un daño masivo vale aquí lo vemos si destruye el planeta vale acá se puede ver creo que es el único personaje me pueden decir en los comentarios si hay otro peligro pero yo que sepa solo es este Kid Buu como ven aquí se destruye todo y aquí estamos en la nada y este personaje aparece la Genkidama o el rompedor de almas que bueno es la técnica de Gogeta vale super Gogeta deberían ser más eficaces ya que la Genkidama solo afecta a lo que son los usuarios de corazón maligno vale por ejemplo Freezer y toda esta gente pero resulta que esto debe ser más eficaz si los usuarios son malignos no y pues debería ser prácticamente nulo si los usuarios que reciben esta Genkidama son buenos así que bueno en este juego pues eso no pasa digamos que este Goku Super Saiyan 3 hace una Genkidama vale este ya saben que este personaje pues lanza una Genkidama vale que está bastante potente pero digamos que en el anime nosotros lanzamos esta Genkidama contra Jiren y bueno Jiren es de corazón puro así que por lo tanto puede devolver la Genkidama así que bueno no sé por qué pasa esto pero bueno ya saben que es un juego chicos básicamente este video está para entretener pero en teoría si este Goku lanzara otra Genkidama a lo que es yo que sé Goku Ultra Instinto no debería afectarle ya que es de corazón puro pero ya sabemos que esto no pasa así que bueno pues es un juego chicos básicamente es eso estaría bien que pasara algo diferente pero pues es lo que hay gente por ejemplo si este Goku le lanzara una Genkidama Genkidama a Gohan este le afectaría también pero se supone que Gohan es de corazón puro así que no le debería afectar esta Genkidama y por el lado del rompedor de almas o no sé cómo se llamará chicos es que creo que tiene dos nombres es el rompedor de almas o el castigador de almas una de esas dos pero si no estoy mal creo que es el castigador de almas vale si no estoy mal ya saben que el castigador de almas sirve sobre todo para usuarios que son 100% maldad también como la Genkidama más o menos pero bueno entre más maligno sea el usuario pues este hará más daño que pasa que pues esto no ocurre así o sea debería estar pero yo sé que es un juego y eso desbalancearía todo al igual que la Genkidama así que por ejemplo si este Gogeta lanza el castigador de almas debería hacer un HitKO a este Super Yanemba pero esto no pasa o sea prácticamente le hace daño pero pues no es así no funciona así o si este Gogeta le hace lo mismo a un Kid Buu o un Buu prácticamente no lo va a eliminar al 100% sino que solamente le dará daño pero bueno esta técnica se supone que es One Hit KO pero pues no es así gente y pues ok está interesante estos puntos ya que en el anime pues explican que la Genkidama solo debería afectar a usuarios que son malignos y el igual el castigador de almas pero pues estos tienen efecto en cualquier oponente así sea bueno o malo tiene el mismo efecto así que bueno es una cosa sin lógica pero igual pues está bien ahora si vamos con el último puesto bueno gente el último puesto es ni más ni menos que los niveles de poder pero bueno ya saben que esto tiene una justificación pero igual es una falta ilógica en este juego ya que aquí un Krillin pues puede vencer a lo que es Broly y pues bueno eso nunca va a pasar para los que escuchen esto y tengan fe en Krillin así que bueno gente aquí tenemos lo que son los niveles de poder ya saben que pues bueno prácticamente si los niveles de poder en este juego fueran iguales a tanto al anime o al manga pues prácticamente nadie jugaría con lo que es Goku Super Saiyan porque literalmente todos irían con Gogeta Blue, Vegeta Blue y bueno los últimos personajes de Super que son los más rotos así que nadie usaría a lo que son estos personajes por ejemplo nadie utilizaría a Majin Buu nadie utilizaría a Gohan Super Saiyan 2 incluso el Super Saiyan 3 tampoco lo usarían solo usarían personajes de Super básicamente así que bueno prácticamente si los niveles de poder fueran fieles a este juego pues prácticamente no usaríamos ningún personaje así que eso sería un poco aburrido usar solo los mismos personajes sobre todo pues las fusiones ya que son las más rotas del juego pero bueno esta es la justificación evidentemente aquí cualquier personaje puede vencer a cualquier personaje y por ejemplo Goten puede vencer a Metal Cooler yo que se wey que te puedo decir un ejemplo exagerado por ejemplo Pan puede vencer a Bills y cosas así así que vale gente espero que les haya gustado este video de hecho si este video llega a los 200 likes puede que haga lo que es una teoría acerca de los niveles de poder de este juego y el origen de Dragon Ball Legends así que bueno gente ahora sin nada más que decir nos vemos en el siguiente video con más ¡Gracias! ¡Gracias!